Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes día 19 de marzo de 2024. Trato de resumirles algunas de las cosas que han ocurrido en el paisaje informativo del día. La ley de amnistía, ya saben ustedes que está ahora en territorio Senado. Acabó la tramitación en el Congreso, ahora tiene que ir al Senado, donde estará dos meses, y luego volverá al Congreso para su aprobación ya superdefinitiva. El problema es que en el Senado, esto también lo saben, el Partido Popular tiene mayoría absoluta. Y el Partido Popular tiene el convencimiento de que la ley de amnistía, que ha patrocido al gobierno, es inconstitucional. Por lo tanto, se les planteaba un problema. Si creemos que esta ley es inconstitucional y tenemos la mayoría parlamentaria en el Senado suficiente para frenar esa tramitación, ¿por qué no lo hacemos? A lo mejor incurrimos en un delito de prevaricación si tramitamos una ley a sabiendas de que es inconstitucional. Todo es lo que estaba, además, utilizando argumentalmente Vox para tratar de meterle expresión. Es más, Vox, como después veremos, sigue en la idea de que a lo mejor se acadeía incluso contra los miembros de la mesa del Congreso de los Diputados, empezando por el Partido Popular, por haber permitido la tramitación de esa ley con la fundada sospecha de que es inconstitucional. Bueno, para salir de este entuerto, de este lío que hizo el Partido Popular, pidió un informe a los letrados del Senado. Y ayer por la tarde conocíamos la literalidad del informe. Este informe, por hacerle el resumen rápido, decía dos cosas. Primero, efectivamente hay fundadas sospechas de inconstitucionalidad. Esto ya lo dicen los letrados del Senado, que en sí mismo tiene un valor no pequeño. Pero a continuación decían los letrados del Senado, pero no tienen ustedes más remedio que tramitarla porque el inicio del proceso legislativo ha correspondido al Congreso y el Senado no lo puede paralizar. Por lo tanto, por obediencia debida, por prescripción legal, ustedes no tienen más remedio que tramitarla. Y eso es lo que el Partido Popular ha hecho esta mañana. Se ha reunido la mesa del Senado a las 12 de la mañana y esa es la decisión que se ha tomado. Es verdad que antes los dirigentes del Partido Socialista habían dicho déjense ustedes de Gaita, no mareen la perdí, no pidan tantos informes a los letrados del Senado porque esto ya no tiene ningún recorrido. Escuchen, por ejemplo, al portavoz parlamentario del Partido Socialista del Congreso, Pachi López. El informe de los letrados del Senado dice una cosa clarísima, que es que hay que tramitarla, la ley, porque la tramiten. Y lo segundo, parece mentira sobre la constitucionalidad, parece mentira que un día sí y otro también tengamos que seguir recordando que en este país quien decide si una cosa es constitucional o no es el Tribunal Constitucional. Punto. Hombre, hombre, señor López, hombre, no deja de ser una, en fin, apreciación un tanto partisana, un tanto interesada. En este país no dejamos de escuchar un día sí y otro también a los dirigentes del Partido Socialista, empezando por usted, diciendo que es constitucional. ¿En qué quedamos? ¿Eso lo determina el Tribunal Constitucional o lo determinan ustedes? Porque, ¿cuántas veces ha dicho usted de una manera absolutamente rotunda que esta es una ley constitucional? Si al final lo tiene que decir el Senado, pues no pelea usted tanto tiempo dando su opinión, porque al final su opinión va a valer más bien para poco. Pero bueno, esto es lo que estaba en el argumentario del PSOE y esto es lo que hoy han puesto en circulación desde el punto de vista argumental. Porque no solo lo ha dicho Pachi López, también lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Pilar. Alegría. Respeto. Saben que hemos conocido distintos informes y distintas opiniones y por tanto vaya por delante el respeto del Gobierno a los mismos. Faltaría más. No obstante, sí que les quiero recordar que a día de hoy quien determina la constitucionalidad o no de una ley es el Tribunal Constitucional. Como ven, ahí está la parte fundamental del argumentario que yo creo que vamos a escuchar durante las próximas horas con bastante reiteración. Al final, como les he dicho hace un instante, se ha reunido a las 12 del mediodía la mesa del Senado y se ha decidido la tramitación. Es verdad que el Partido Socialista ha tenido un comportamiento muy difícil de entender, francamente. Con carácter predo de la reunión, ya el portavoz del Partido Socialista del Senado, Juan Espadas, había dicho que no entendía por qué el informe de los letrados se tenía que discutir en la mesa, que no correspondía, que no era el momento procesal para hacer semejante tontería. Es un informe que en este momento del procedimiento legislativo carece de sentido, que la letrada apierta o informe sobre lo que ella opina en relación con la constitucionalidad, pero no procede a nuestro juicio desde el punto de vista de lo que prevé la propia Constitución, que en este momento del procedimiento eso se analice por parte de la mesa. Bueno, ellos decían que no procedía que se analizara, por lo tanto podríamos pensar que ellos se iban a abstener o que iban a votar a favor de la tramitación. En todo caso, fíjense, lo que ha hecho el Partido Socialista, por eso digo que es muy difícil de entender, es votar en contra de la tramitación. No me pregunten por qué, porque llevo preguntándolo desde hace un rato y no he conseguido que nadie me dé una respuesta que yo sea capaz de entender y me considero incapaz de hacer entender lo que yo mismo no entiendo. Por lo tanto, les doy esa noticia, pero no sé explicarles por qué han llegado a esa conclusión. Al final, serán estrategias políticas, tendrá algún significado que a mí se me oculta y que descubriremos con el tiempo, pero desde el punto de vista práctico, lo cierto es que la ley de amnistía sigue su tramitación ahora en el Senado, donde va a estar dos meses. Y al final sabemos que el Senado va a votar en contra, porque la mayoría absoluta es el Partido Popular y eso no ofrece ningún tipo de dudas. Donde sí que sí quieren existir algunas dudas es qué va a hacer Vox después de que hoy se haya decidido seguir con la tramitación de la ley de amnistía en el Senado, porque su portavoz del Congreso, Pepa Millán, ya había dicho, lo ha vuelto a repetir esta mañana, que el Partido Popular lo que tenía que hacer era evitar su tramitación, ser valiente. Dice el informe, textualmente, debe concluirse que la iniciativa que se recibe en este momento en el Senado para su tramitación como proposición de ley orgánica es, en realidad, una reforma constitucional encubierta. Es decir, los letrados del Senado en su informe vienen a dar la razón a Vox. Y aquí, el único deber constitucional es el de defender el Estado de Derecho y el orden constitucional. Y el PP tiene que ser valiente y tiene que aprender a usar de una vez las mayorías absolutas. Bueno, ya sabemos que no ha hecho el Partido Popular lo que le pedía la señora Millán. Por lo tanto, la pregunta es, ¿y ustedes, tal y como habían dado a entender en días anteriores, se van a querellar contra los miembros del Partido Popular en la mesa por haber permitido la tramitación? A esa pregunta no ha querido responder de una manera clara la señora Millán. Lo que le puedo decir es que lo importante no es la querella que podamos poner o no nosotros, sino lo que está dispuesto a hacer el Partido Popular desde el Senado, teniendo la mayoría absoluta en la Cámara y teniendo a su alcance todas estas herramientas de las que ellos mismos dicen que se supone que van a hacer uso. Por lo tanto, insisto, durante los próximos dos meses vamos a estar teniendo noticia de cómo se va produciendo, con lentitud, porque el Partido Popular no tiene ninguna prisa, todo lo que es el trámite parlamentario en el Senado, para que al final se llegue a una votación en el Senado que naturalmente tiene ya el resultado cantado. Por si alguien lo dudaba, hoy lo ha vuelto a aclarar el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado. La mayoría absoluta del Senado rechazará este bodrio jurídico y cuando llegue el momento desde el Partido Popular lo recurriremos. Lo recurriremos allí donde sea necesario, allí donde sea posible. Lo recurriremos ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ante cualquier instancia posible. Bueno, esto por lo que hace referencia a una de las cuestiones informativas del día, que es la reunión de la mesa del Senado para ver qué hacían con la ley de amnistía. Pero también se ha hablado mucho hoy de otro informe, un informe que se ha aprobado en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, instando a las autoridades catalanas a que respeten el 25% de enseñanza en castellano, es decir, a que pongan fin, para entendernos, para decirlo de otra manera, a la inmersión lingüística. Un informe que ha recibido el apoyo de todos los partidos del centro y de la derecha y la oposición de los partidos independentistas, nacionalistas y también socialistas. ¿Qué dice, en resumen, el informe? Verónica Jorro. Buenas tardes. El informe en cuestión exige el cumplimiento de las sentencias del 25% de español en la educación y que se ponga fin a la violación de los derechos fundamentales de padres y niños. Sin embargo, la Comisión Europea ha vuelto a advertir de que no tiene competencia para actuar en el ámbito de la educación, ya que se trata de un área nacional, y a esto es a lo que se aferran los independentistas. La eurodiputada de Esquerra, Diana Riva, ha tachado el informe de Pantomima y ha insistido en que este informe no tiene ninguna efectividad, razón por la que ha explicado que socialistas, verdes e izquierda no han participado en ningún momento para no hacer un mal uso, ha dicho, de los fondos públicos. En la misma línea, el fugado y también eurodiputado de Junston y Comín, que ha tachado de despropósito este informe porque se sabe, dice perfectamente, que la Comisión no es competente en ningún sentido para tratar este tema, por lo que a su juicio la petición no debería ni haber sido admitida a trámite. Ha llegado un poco más lejos. Luego, la portavoz del gobierno catalán, Patricia Playa, ha dicho que van a acudir, van a tomar medidas, van a denunciar desde el punto de vista judicial a la presidenta de esa comisión de peticiones, que es Duros Montserrat, del Partido Popular Español, aunque eurodiputada, naturalmente, por haber malgastado, ha dicho, escúchenlo, dinero público. Esta es una misión absolutamente promovida por el Partido Popular, que el único que ha hecho durante todos estos meses que se ha alargado ha sido malbaratar recursos públicos de la Eurocambra para favorecer directamente sus intereses partidistas. Y ahora lo que toca es ir hasta el final, exigir responsabilidades a la presidenta del comité de peticiones de la Eurocambra, la señora Duros Montserrat, por lo que ha hecho, por el uso fraudulento de recursos europeos. No deja de ser una iniciativa sorprendente, que en un ámbito parlamentario, después de una votación perfectamente establecida, el reglamento de la Cámara, alguien quiera recurrir contra esa decisión estrictamente democrática, pero para que vean cuál es también la riqueza argumental de los partidos independentistas. No parece muy nerviosa, eh, Duros Montserrat, a pesar de la amenaza que se cierne sobre ella. ¿Por qué? Pues porque esta mañana ha hecho declaraciones y ha valorado el informe de la Comisión de Peticiones de una manera, a mi modo de ver, incluso un tanto exagerada. Este informe es una gran noticia para Cataluña y demoledora para el independentismo político y el socialismo que arrincona el castellano en la educación. Y naturalmente lo que le pide a las autoridades catalanas y también a las autoridades españolas es que cumplan las recomendaciones que constan en ese informe. Reclamamos a la Generalitat y al Gobierno de España que atiendan las recomendaciones europeas y las cumplan. Han intentado maniobrar para que este informe y esta misión no salieran adelante. El socialismo y el independentismo cada día se diferencian menos, pero la fortaleza democrática del Parlamento Europeo hoy ha ganado. Celebramos este informe como un gran paso en defensa de la libertad, la justicia y el bilingüismo. Bueno, ya les he dicho que este informe ha salido adelante con los votos del Partido Popular y también de Ciudadanos, del grupo europeo en el que milita Ciudadanos. De ahí que también Maite Pagaza, que forma parte de esa comisión y que tenía también una intervención muy decisiva en la elaboración de este informe, hoy haya saludado con el mismo entusiasmo que Dolores Montserrat la aprobación del informe. Es un día histórico porque el tabú del nacionalismo, de la política lingüística del nacionalismo, lo hemos roto y ese espejo falso, ese espejo mentiroso lo hemos roto y por tanto empecemos a trabajar a que la gente tenga menos miedo, a que los ciudadanos exijan sus derechos porque los derechos civiles han estado autocensurados por miles y miles de familias que no se han atrevido a exigir lo que era justo y lo que es legal. Bueno, pues así es como vemos la proximidad cada vez más indisimulable entre el Partido Popular y Ciudadanos. Es verdad que en esta materia siempre han estado cerca, pero a partir de ahora, estamos a dos meses de las elecciones catalanas, esa proximidad yo creo que va a ser cada vez más apreciable. De hecho, fíjense, se está negociando la posibilidad de hacer una candidatura conjunta entre el Partido Popular y Ciudadanos de cara a esas elecciones catalanas. Hoy han preguntado sobre eso a Carlos Carrizosa de Ciudadanos en Cataluña y él efectivamente ha confirmado que las conversaciones se están produciendo y que además van por un buen camino. La forma de cómo se concurre se está negociando. Las personas llegarán después de haber establecido la forma en la que concurrimos. Podemos llegar a acuerdos, Partido Popular y Ciudadanos, en un programa electoral muy bueno para que gobierne en Cataluña una fuerza de forma muy distinta a las que está condicionado el independentismo junto con el Partido Socialista. Bueno, a lo mejor por aquí encontramos una explicación a algo que también era un cierto misterio. ¿Por qué el Partido Popular, cuando falta tan poco tiempo para que haya elecciones en Cataluña, todavía no tiene elegido un candidato? Parece que en Génova no están muy dispuestos a apostar por Alejandro Fernández, que es el actual responsable del Partido Popular en Cataluña. Tal vez porque están viendo cómo queda esa candidatura, cómo se integra Ciudadanos, bajo qué condiciones y a partir de ahí elegir a un candidato que sea de consenso, por lo menos que guste a todas las partes. No lo sé, es una explicación que se me ocurre. En todo caso, que de Cataluña vamos a tener que hablar cada vez más, no tengan ninguna duda. Y que además, a la hora de hablar, vamos a tener que ir asistiendo a cómo van, digamos, aumentando sus reclamaciones los partidos independentistas también. De hecho, fíjense, hoy Esquerra Republicana de Cataluña, o el Gobierno de Cataluña, da igual, porque tanto monta, monta tanto, ya ha querido asomar la oreja a propósito de cuál va a ser su próxima batalla en la relación bilateral con el Gobierno de España. Natalia Mas es la consejera de Hacienda del Gobierno catalán, militante de Esquerra Republicana de Cataluña. Y ya hoy, en voz alta, le ha hecho una demanda concreta al Gobierno de Sánchez. El modelo que hoy presentamos, que hoy explicamos, es un modelo de soberanía fiscal plena, en el que la Generalitat pasaría de recaudar un 9% al 100% de los impuestos pagados en Cataluña. Por tanto, un modelo de recaudación plena con dos elementos. Un elemento que es una transferencia para los servicios que el Estado presta a Cataluña y otra transferencia para reequilibrio territorial. Para entendernos, cubo vasco, ese modelo. Queremos lo que quieren los vascos. Y, por lo tanto, queremos recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña. Esta es la reclamación que hace el Gobierno de Cataluña cuando estamos todavía en las primeras estimaciones de la precampaña electoral, ni siquiera todavía formalmente en campaña. Y ahora lo que hay que ver es cuál es la respuesta que les da el Gobierno, naturalmente. Hoy han hablado Carlos Cuerpo, que es el ministro de Economía, y también el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Pachi López. Para no decir nada, lo que ha dicho Cuerpo, después del Consejo de Ministros, en la Rueda de Prensa Posterior, es que ellos están atentos a las indicaciones, a las peticiones que hacen todas las comunidades autónomas, Cataluña y otras. Yo creo que es una reforma en la cual el diálogo entre todas las comunidades autónomas es el que nos tiene que llevar también a una decisión en el marco, precisamente, del grupo que dirige la propia vicepresidenta primera, la ministra de Hacienda, donde están presentes los consejeros de Hacienda del conjunto de las comunidades autónomas y donde debe desarrollarse esa reforma del sistema de financiación. Estamos trabajando, vienen propuestas por parte de la comunidad autónoma de Cataluña, pero hemos recibido también propuestas por parte de otras comunidades autónomas. Creo que en este marco es en el cual debemos ir avanzando con un diálogo que incluya no solo a la comunidad autónoma de Cataluña, sino al resto. Como ven ustedes, ni sí ni no, sino todo lo contrario. Estamos escuchando todas las peticiones, vienen peticiones de todas las comunidades autónomas, no solo la catalana, en el ámbito del diálogo ya veremos. Bueno, pues algo muy parecido es lo que ha dicho Pachi López cuando le han preguntado por esta misma historia. Una vez que hemos escuchado a Natalia Mas, lo hemos escuchado nosotros y todos, naturalmente. Los periodistas que estaban en el Congreso de los Diputados le han preguntado a Pachi López Oiga, que la consejera de Hacienda de Cataluña acaba de decir esto. ¿Tiene usted algo que decir? Escuchen la respuesta. Cuando lo mire, te lo diré, porque claro, la presento esta mañana, no tengo ni idea. Ya lo valoraremos, para no hacer respuestas aquí con flecos. ¿Vale? Vale, o sea, no tengo nada que decir, no sé cuál es la respuesta oficial, todavía no he recibido el argumentario, déjenme que me den el argumentario para saber a partir de mañana cuál es la tesis que tenemos todos que defender. Bueno, esta es otra de las cuestiones del día y que además durante la campaña electoral yo creo que va a tener, como ustedes se podrán imaginar, bastante protagonismo. Bueno, más cosas. Hay una noticia que yo creo que se va a ir convirtiendo en cada vez más adversa para los intereses del Fiscal General del Estado, porque ya saben que se filtró por orden directa del Fiscal General del Estado una información interna de la Fiscalía en la que se reflejaban un intercambio de e-mails de correspondencia entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal que estaba investigando su presunto fraude fiscal. Y eso suponía una quiebra fundamental en uno de los asuntos que son básicos para garantizar el derecho a la defensa de todos los ciudadanos españoles, que es garantizar la confidencialidad de las negociaciones que se mantienen con los actores de la vida judicial. Uno de los estamentos, esto ya lo sabemos, más enfadados por esa filtración es el Colegio de Abogados de Madrid. Y esta mañana, Eugenio Ribón, que es el presidente del Colegio de Abogados de Madrid, ha estado en la cero. Y ahí le han preguntado, le ha preguntado Carlos Alsina, pues cuál es el grado del estado de la cuestión. Lo primero que ha dejado claro Eugenio Ribón es el porqué de la gravedad de la filtración que hemos conocido. La propia Fiscalía está sometida por su Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a una pauta de absoluta reserva y sigilo en todo aquello que conozca de modo inherente a su cargo. Máxime, cuando estamos hablando de un eventual proceso de conformidad que está sujeto a una regla de plena, de pleno, de absoluta confidencialidad. Ya nos habíamos dicho, no tiene precedentes, es lo que hemos conocido. Es la primera vez que ocurre y la gravedad es extrema, como ustedes acaban de escuchar. Aquí ya sabemos también, porque esta es una noticia de ayer, que el Colegio de Aguas de Madrid decidió emprender acciones por la vía administrativa y por la vía penal contra quienes facilitaron esa información. Y no está claro contra quién va dirigida esa doble enmienda, porque es verdad que la filtración corresponde a la Fiscalía de Madrid, pero también es verdad que esa filtración se produce por orden directa del Fiscal General del Estado. Y hay informaciones bastante claras en las que nos dicen que la Fiscal de Madrid se negó a cumplir la orden y exigió que le constara por escrito la orden del Fiscal General del Estado para exonerarse eventualmente de cualquier responsabilidad que pudiera recaer sobre ella. La cuestión es saber si se va a poder demostrar efectivamente que el Fiscal General del Estado es quien dio la orden de que se produjera esa filtración. Se lo ha preguntado Carlos Alsina al señor Ribón. Y el señor Ribón dice, hombre, esta es la interpretación que yo hago de lo que ustedes acaban de escuchar. Ustedes tendrán la suya, pero creo que no voy muy desencaminado. No sé si voy a poder probarlo, pero que desde luego tiene todo el aroma de que la orden vino de arriba. Está claro. Realmente, siendo un hecho inédito como el que estamos examinando este comunicado, entendemos que tiene que haber una conformidad de la superioridad y nosotros estamos hablando de la Fiscalía de la Audiencia Provincial para posibilitar esta emisión de algún comunicado de estas características. Lo que pasa es que resulta tan absolutamente insólito que verdaderamente al romperse todas las reglas de juego es difícil determinar quién ha apretado el botón finalmente. Bueno, es difícil determinar, pero usted ya no la ha visto. La superioridad y no solo de la Fiscalía de Madrid, pues por encima solo hay una fiscalía. Y el jefe de esa fiscalía ya sabemos cómo se llama. Por lo tanto, insisto, este es un asunto que conforme vaya pasando el tiempo se le puede poner de color negro oscuro al Fiscal General del Estado. De hecho, fíjense, hoy Miguel Ángel Pérez, que es el que cubre la información judicial en esta casa, ha consultado con fuentes judiciales cómo está la gravedad del asunto y ha llegado a conclusiones que si yo fuera el fiscal general del Estado no me dejaría el dormir demasiado tranquilo. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la filtración de la Fiscalía es muy grave por dos razones principales. En primer lugar, porque el Ministerio Público podría haber cometido un presunto delito de revelación de secretos al difundir públicamente las conversaciones privadas entre un abogado y la propia Fiscalía. El hecho de que parte de esa conversación no hubiera sido publicada previamente por los medios no exime al Ministerio Fiscal de su responsabilidad. En segundo lugar, dicen por qué las consecuencias para el procedimiento penal tras el comunicado de la Fiscalía son ya irreparables para la defensa del novio de Ayuso. En dicho comunicado se afirmaba que el letrado de Alberto González Amador reconocía los supuestos hechos delictivos. Esto constituye un grave atentado al derecho de defensa. Las mismas fuentes consultadas apuntan que el letrado de González Amador podría pedir ante el juzgado que acepte la denuncia presentada por la Fiscalía la nulidad del procedimiento por vulnerar el derecho a la defensa y a un juicio justo. Martes, 19 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobre el saliente de este día, Están Nieto. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 430 millones de euros a las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos. Las ayudas se distribuirán a las comunidades autónomas con el objetivo de llegar a través del total del programa a 160.000 actuaciones este año y 410.000 hasta junio de 2026. Los fondos están destinados a cambios, por ejemplo, de ventanas en una vivienda particular, digitalización, instalación de placas solares o mejora de zonas verdes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha recalcado el esfuerzo del Gobierno para destinar casi 10.000 millones de euros a política de vivienda. Un esfuerzo sin precedentes gracias a los fondos de recuperación que consiguió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sumarán a los fondos que ya hemos destinado y estamos distribuyendo y que culminamos ahora esa distribución a las comunidades autónomas, los 4.000 de la adenda, que sumarán 9.520 millones de euros, casi 10.000 millones de euros destinados a políticas públicas de vivienda que marcan el sello de este Gobierno, su apuesta por la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar. Y casi dos años después de su anuncio, el Gobierno también ha dado luz verde a la creación de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Es un nuevo organismo que se encargará de la resolución de las controversias entre clientes y entidades financieras y podrá tomar decisiones vinculantes, como ha explicado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Hemos aprobado hoy en efecto en Consejo de Ministros el proyecto de ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que remitimos a Cortes para su tramitación parlamentaria y poder completar de manera efectiva el sistema de protección e inclusión de los clientes financieros. Es un órgano que se dota de independencia funcional para la resolución extrajudicial precisamente de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes. En Sevilla, la Guardia Civil ha detenido al conductor del camión que esta madrugada arrolló a varios vehículos en un puesto de control contra el narcotráfico de la Benemérita a la altura del término municipal de los palacios. Un siniestro en el que han perdido la vida seis personas, dos de ellas guardias civiles y otras tres han resultado heridas graves. Al realizarle las pruebas de alcohol y drogas el resultado ha sido negativo por lo que se baraja la somnolencia como posible causa del accidente. Informa desde allí Macarena Domínguez. Los hechos han ocurrido a las 5 menos 20 de la mañana en el paso de la AP4 por los palacios de Villafranca. Un camión ha arrollado un control policial y se ha cobrado la vida de dos agentes de Guardia Civil y cuatro particulares. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, señala que las principales hipótesis barajan que el conductor se distrajera o se quedara dormido. Se está investigando como un siniestro vial por causa accidental. A partir de ahí caben diferentes supuestos. Puede ser un despiste, puede ser un destello. Parece que lo que hace es un movimiento, no se sabe bien si un frenazo o un volantazo y sabéis perfectamente que las cargas de esos vehículos generan lo que comúnmente se llama el efecto tijera. Al acercarse al control debidamente señalizado, el conductor del camión ha maniobrado bruscamente provocando así el conocido efecto tijera y su desvío al arce. En su trayectoria ha arrollado varios vehículos. El conductor ha resultado ileso y ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas. Se enfrenta ahora a seis delitos de homicidio y tres de lesiones graves. Tras el accidente hoy las asociaciones de guardias civiles han vuelto a constatar la necesidad de que su trabajo sea declarado como una profesión de riesgo. Leticia Barquín. La Asociación Española de Guardias Civiles ha subrayado en un comunicado que es hora de luto y de honrar a sus compañeros. Por eso consideran que la mejor forma de hacerlo es reclamar el derecho que no tenían reconocido, el de ser considerados profesión de riesgo. Apelan directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, al que exigen que cumpla con sus subordinados y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que reprochan que siga callada. De hecho, apuntan a que su silencio es cómplice de cada una de las muertes producidas. Francisco Javier Benito es el presidente de la AEGC. Es que no pedimos nada más. Estamos poniendo los muertos sobre la mesa en los fallecidos en actos de servicio. Son nuestros y sin embargo no somos profesión de riesgo. Las asociaciones recuerdan que estos dos agentes fallecidos se suman al triste listado negro de guardias civiles que han perdido la vida en acto de servicio. Y el hombre que mató presuntamente a sus hijas de dos y cuatro años en un cortijo del término de Albolodui en Almería usó un pesticida para envenenarlas. Es lo que ha confirmado la autopsia según han confirmado fuente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Recordamos que el suceso que la Guardia Civil investiga como un caso de violencia vicaria como principal hipótesis tuvo lugar en la noche de este domingo. El hombre además estaba registrado en el sistema Biogen, tenía denuncias por violencia de género y una orden de alejamiento de la madre de las dos niñas asesinadas. Y el futbolista Dani Alves, condenado a cuatro años y medio de prisión por la agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona, ha comparecido esta mañana en una vista oral en la audiencia de Barcelona para decidir si se le concede o no la libertad provisional a la espera de que se resuelvan los recursos interpuestos por las partes. El jugador ha asegurado que no tiene intención de huir y que confía en la justicia. Tiene más datos Gabriel Moreira. La vista se ha convocado a petición de la defensa del jugador que ha estado presente a través de una videoconferencia donde ha solicitado quedar en libertad a la espera de que se resuelvan los recursos de la sentencia. Durante el juicio ha declarado que no existe riesgo de fuga puesto que su residencia está en Barcelona Inés Guardiola abogada del futbolista. En cualquier caso el señor Alves ha manifestado que nunca va a huir de la acción de la justicia se sigue creyendo en la justicia. En este sentido la abogada ha propuesto a los jueces varias medidas alternativas entre ellas la retirada del pasaporte. Por su parte la fiscalía se ha negado a la petición del jugador al entender que existe un riesgo de huida dada su capacidad económica y la elevada pena impuesta a unas palabras que también ha compartido la abogada de la víctima. Por mi parte considero que el riesgo de fuga es más alto porque ya en su momento la sala mediante un auto de 5 de diciembre del 2023 manifestó que debía mantenerse en prisión preventiva tres meses después de ese auto es más alto porque además se han dado unos hechos por probado. La decisión de los jueces se hará oficial en los próximos días. Y por cierto que el joven de 20 años detenido la pasada semana por atacar con una excavadora a la sede del PSOE local de Almendralejo pedirá acogerse a la ley de amnistía Inés Fernández Esma. Ha avanzado el abogado defensor de este joven Armando Rodríguez quien además ha añadido que solicitará el reconocimiento del derecho de su cliente a acogerse a la ley de amnistía. A través de un comunicado el abogado defensor sostiene que el joven detenido debería tener el mismo derecho a acogerse a la ley de amnistía que los separatistas catalanes ya que según señala la exclusión de otros grupos vulnera el principio de igualdad ante la ley un derecho que y así ha insistido ha sido reconocido en los principales instrumentos jurídicos del derecho de la Unión. Por todo ello el abogado ha anunciado que se va a solicitar que se eleve a una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie al respecto. Terminamos contándoles que el Consejo de Seguridad Nacional se ha reunido este martes para aprobar la estrategia nacional contra el terrorismo que sustituye al de 2019. Es una reunión que ha tenido lugar en un contexto de conflictos internacionales y precisamente el informe alerta del riesgo real y directo de aumento del terrorismo por la guerra en Gaza así como del incremento de la circulación de armas y explosivos en Europa tras la invasión de Ucrania. En Casa de Herrero con Luis Herrero es radio.